bienvenidos a mi canal en este día quiero compartir con ustedes una deliciosa receta de pechuga de pollo en crema con espinaca vamos a utilizar lo que es pechuga para esta receta así cortada en pedazos de este tamaño vamos a cortar toda nuestra pechuga y vamos a necesitar los ingredientes para sazonar la pechuga vamos a necesitar sal pimienta comino yo voy a utilizar un poquito de este condimento que es para fajitas ustedes pueden utilizar consome de pollo este me gusta utilizarlo porque ya trae color le da ese color anaranjadito también para la crema vamos a utilizar crema de isi y un poquito de crema de de cualquier país puede ser salvadoreña hondureña de donde ustedes le puedan conseguir también voy a estar utilizando un poquito de espinaca ya que la espinaca le dará un buen toque a nuestra pechuga ya va a ver que esta receta va a quedar pero riquísima para consentir a toda la familia yo aquí ya tengo marinado mi pollo ya le agregué todos los ingredientes otra cosa que le agregué fue una cucharadita de salsa inglesa o perris esta le da un buen sabor a nuestro pollo o carne ya verán que esto va a quedar riquísimo riquísimo ahora vamos a nuestra sartén a cocinar en una sartén bastante amplia vamos a agregar aceite yo estoy utilizando aceite de oliva y vamos a dejar que se nos caliente para agregar nuestra pechuga voy a agregar la pechuga y vamos a dejarla cocinar también vamos a utilizar este picadito que hice de una ramita de apio media cebolla y dos tomates también tengo un poquito de cilantro picado que lo vamos a utilizar como pueden ver este pollo ya casi está cocido en su mayoría vamos a dejar que se cueza un poquito más y vamos a agregar los siguientes ingredientes voy a agregar la verdura picada ya verán que este picadito le va a dar otro sabor a nuestra pechuga esto va a quedar bien sabroso vamos a dejar que se cueza la cebolla el apio y el tomate lo podemos probar de sal y si le hace falta le agregamos vean que rico se mira esto y todavía le faltan los ingredientes que le van a dar otro sabor riquísimo quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo hacen así es no se pierden ninguno de mis vídeos también si les ha sido útil este vídeo les pido que le den manita arriba ya que ayuda mucho a que este vídeo lo vean más personas también le voy a agregar un poquito de ajo en polvo ya que el ajo le dará también un rico sabor a nuestro pollo si a ustedes no les gusta el ajo créanme que así en polvo ni lo van a notar que tiene ajo bueno esto ya está listo para que le agregamos nuestra crema vamos a agregarle la crema de isi y la crema de vaca vamos a mover esto que esto quede bien untadito vean ya agarro otro colorcito esto y otro sabor delicioso es que tienen que probar esta receta ahí me cuentan ahí en los comentarios si la hicieron y si les ha gustado esta receta vamos a dejar que se cocine por unos 3 minutos ya pasaron los 3 minutos ahora le voy a agregar la espinaca la espinaca no se va a notar mucho porque esto se hace bien un poquito de espinaca ya cuando está cocidito ni se va a ver vamos a dejar cocinar otro momento ahora vamos a agregar el cilantro vean que rico se mira y está riquísimo huele delicioso ya vamos a dejar nomás un minuto que se cocina y le vamos a apagar el fuego para servirlo vean que rico se mira esto y el sabor que tiene está para comerse toda la hollada qué delicioso ha quedado y pues y y Gracias.